Muy buenas noches, 17 de diciembre del 2011, registrando la hermosa iglesia de la Merced, la hermosa iglesia de San Francisco, nuestra catedral, esto es Boyaquí, con dirección al sur, con este clima tan simpático, queremos desear a todos los editoriales, donde quiera que estén, felices navidad y un año nuevo, mejor para todos, con más equidad, y pedir a la juventud que no se rinda, a los jóvenes que sepan reparar, y a nosotros los mayores, que irrumpemos nuestras acciones para ser tranquilos, más justo. De mayor igualdad, donde la mujer ocupe el papel que debe educar, el papel centrado en la familia, como un objeto profundo, y estamos celebrando la felicidad, donde hemos venido, en primer lugar, a reflexionar nuestras tareas, para poder, enrumbarnos a un año nuevo, con muchas mejores perspectivas, y conservando fuerzas. Feliz Navidad, que pasen bien, a todos.